Bueno, la última sobreviviente que aún se encuentra hospitalizada en el Hospital General San Juan de Dios será trasladada hacia Estados Unidos para recibir un tratamiento especial. Así lo han dado a conocer autoridades, por supuesto, por parte del director de dicho centro asistencial. La única sobreviviente que tenemos hospitalizada en el hospital es una paciente que esperamos que después de haber salido de su etapa más crítica que fue el día de ayer, ayer estaban malas condiciones generales, con edema agudo del pulmón, con algunas complicaciones esperadas en este tipo de quemaduras. Esperamos que el día de hoy ya se terminen de hacer todas las coordinaciones necesarias para su traslado a un hospital estadounidense. ¿Cuándo se estaría llevando a cabo este traslado de esta menor, doctor? Esperaríamos que fuera todavía el día de hoy y a más tardar mañana por la mañana. Asimismo, el galeno, titular del Hospital San Juan de Dios, dio a conocer que mantienen una constante comunicación con los hospitales que atienden a las menores en el extranjero, quienes han dado a conocer que la situación de las mismas al momento es estable. Obviamente hay algunas de ellas cuyas quemaduras eran muy graves, que su proceso de recuperación será bastante prolongado, pero la evolución en general ha sido muy satisfactoria. ¿Cuál es el tiempo que se estima que ellas estén allá? Va a variar dependiendo de la extensión de la quemadura. Hay dos casos que no van a estar allá más de un mes, pero estamos evaluando que por lo menos cuatro casos más serán de una estancia muy prolongada, incluso estamos hablando hasta por un año. Gracias. Gracias. Gracias.